Pues una enfermedad. La diabetes tipo 2 de la que estamos hablando, esa de la edad. Ahora, te interesa mucho, ya te medicaron, metformina, viste el video anterior, la metformina en la noche, si eres una persona obesa que amanece con la glicemia alta. Te quiero hablar de la diabetes en el día. Si tú no la comes, no eres diabético. Y a quien le tienes que preguntar es al dedo. Pínchate el dedo a las dos horas de tu ingesta. La glicemia debe estar por debajo de 140, según algunas academias, 150, 60, en algunos ya adentrados con la diabetes, pero en tu caso, a poco tiempo del debut, obeso, busca que esté por debajo de 120. Y si vives pálido, en invierno vas a estar debajo de 120. Si comes los animales que están en invierno, sin la agricultura, que no existe en invierno. En la nieve no hay cosecha. Recuérdate, el esquimal desayuna pingüino, almuerza foca, cena salmón, y acompaña con nieve 24-7, porque no hay fruta del nutricionista que crezca en ese hielo. Así ocurrió por 2 millones y medio de años, hasta hace 15 segundos, si tuviéramos 24 horas de historia. Tu metabolismo es paleolítico. Tú produces el azúcar, por eso no lo requieres. Tú produces los carbohidratos, no solamente en ayuno, sino también dos horas después de la ingesta, tu hígado continúa produciendo azúcar. Por eso, no quiero que la sustituyas con más granos, con más cereales, con más avena. Quiero que vivas paleo en invierno. Y esto implicará animales, plantas, huevos, semillas y limón, la única fruta que te voy a permitir. Vamos a hablar en otro video de la fruta, porque en tu caso no es lo ideal. Recuerda, todo esto de la mano de tu médico, junto a toda la información que puedas adquirir en esto de la vida paleo en invierno. Ahora sí, la metformina indicada con la comida correcta para tu solución.